Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen miércoles para todos. Comenzamos ya a transitar lo que es la mitad de esta nueva semana de la edición de Unirío TV Noticias, como siempre, con todo el quehacer académico y científico de todos los rincones de nuestra ciudad universitaria. Vamos a comenzar el día de hoy con una muy buena noticia proveniente de la Facultad de Ciencias Exactas y más específicamente de la Licenciatura en Geología. La Licenciatura en Geología obtuvo la máxima acreditación en Coniau y en el Mercosur, por ello hablamos entonces con la quien es, como se desempeña, como la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales. Estamos hablando de la profesora Marcela Daniele. Ella nos comenta al respecto. La Licenciatura en Geología pasó su segundo proceso de acreditación, ya había sido acreditada en el año 2012 por seis años, y en esta ocasión volvimos a acreditar por seis años, que es la máxima nota, pero además con el agregado de que también hemos acreditado por seis años para el Mercosur, para los países del Mercosur, el Arcusur en realidad. Es un proceso de evaluación que además de Coniau, que es el consejo que nos evalúa en Argentina, también somos evaluados para todos los países que integran el Arcusur, con lo cual nuestro título pasa a tener esa validez en esos países, una validez directa. Eso fomenta mucho más el intercambio, la movilidad, los proyectos conjuntos con universidades que tengan estas carreras o carreras afines en esos países. Así que la verdad que es muy, muy importante. ¿Y cómo fue el proceso de evaluación de acreditación? Bueno, en este proceso, como en todos los procesos de acreditación, tenemos varios pasos. Hay un paso inicial, que es que todos los docentes, todo el cuerpo académico, tiene que completar sus datos, completar su información, y con eso nosotros vamos armando el formulario, el documento. Es un proceso de auto-evaluación. Nosotros tenemos que hacer toda una declaración de cómo vamos desarrollando la carrera, los resultados que vamos obteniendo, todas las vinculaciones que tenemos, el plan de estudio. Lo que hacemos es mostrar o demostrar que estamos adecuados a los estándares. En el caso que te comentaba de Arcusur, nuestra carrera no solo está adecuada a los estándares nacionales, sino que también se adecuó a los estándares que requiere este sistema educativo para formar parte del Arcusur. Decana, ¿hay otras carreras de la facultad que están en este mismo proceso de evaluación? Sí, en este momento estamos con microbiología, que es la primera vez que va a pasar por un proceso de acreditación, y estamos con la licenciatura en química, que ya hemos recibido algunos resultados, y bueno, estamos ahora haciendo algunas adecuaciones de acuerdo a los que nos han solicitado para tener el resultado final también. Este proceso de acreditación demanda la participación de mucha gente, mucho compromiso. Sí, sí, claro. Sin el compromiso de todos los docentes. Por empezar, la Secretaría Académica de la Facultad es quien tiene que coordinar y llevar todo el peso de llevar la acreditación adelante. Pero después, todos los docentes, en este caso el Departamento de Geología, y la Comisión Curricular Permanente de la Carrera, a través de su coordinadora y de todos sus integrantes, que son quienes van desarrollando conjuntamente con la Secretaría Académica de la Facultad, ese proceso. La verdad que un agradecimiento y un reconocimiento y unas felicitaciones, tanto a los docentes, como a los estudiantes, como a los graduados, porque tener un reconocimiento con seis años, quiere decir que hemos pasado todas las pruebas, cumplimos con los estándares y estamos en condiciones óptimas del desarrollo de la carrera. Así que, bueno, principalmente felicitarlos a todos. Bien, veíamos reflejadas entonces en los conceptos de la profesora Marcela Daniele la importancia, la relevancia que adquiere esta máxima acreditación que ha sido otorgada a la Licenciatura en Ciencias Geológicas de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, tanto a nivel Coneau como a nivel Mercosur. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, vamos a trasladarnos hacia la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Dialogamos con Carolina Sturniolo, quien se desempeña como coordinadora de graduados de la mencionada facultad. Ella nos va a comentar acerca de unas jornadas, las dodécimas de Ciencias Agropecuarias, que van a comenzar la próxima semana. La escuchamos. Este año son las jornadas número 12, ya que se vienen haciendo de manera casi ininterrumpida, salvo por los años de pandemia que se hicieron en formato virtual. Y este año tenemos nueve salas simultáneas, se ha sumado una sala más a lo que venía haciéndose en años anteriores. Y también hemos incorporado la presencia de estudiantes avanzados a que puedan participar de las jornadas, que si bien venían participando en años anteriores, pero bueno, este año también se abrió desde la inscripción, digamos, la posibilidad que puedan participar aquellos estudiantes del último año que están cursando la profundización. Y en estas salas simultáneas, ¿qué temas se van a trabajar? Hay varias temáticas que tienen que ver con las orientaciones de las carreras, en principio, las distintas áreas de formación, pero también en función de las demandas o los temas de actualidad que se están discutiendo, en las que los profesionales están hoy trabajando. Para las salas más vinculadas a veterinaria, tenemos salas de clínica de grandes animales, clínica de pequeños animales, una sala de producción animal, una sala de reproducción animal, una sala de salud pública, una sala de producción de cerdos. Y bueno, creo que las nombré a todas. Y después, para la parte más de agronomía, hay unas salas de buenas prácticas de uso de suelo y agua, una sala de agroecología y sistemas regenerativos, una sala de amaizados, que tiene este nombre, bueno, en relación a un grupo que se conformó, de la cual la facultad es parte, y van a estar abordando más que nada temáticas vinculadas al agro y la tecnología. Y bueno, después de manera, a modo de cierre, digamos, de las jornadas, hay una charla que atraviesa varios de los temas, que es soberanía y seguridad alimentaria en épocas de inteligencia artificial. Así que bueno, eso es a grandes rasgos, las diferentes temáticas, cada una de las salas tiene a su vez, no sé si dije la sala de reproducción animal también, cada sala tiene dos o tres disertaciones, y bueno, y obviamente atraen a distinto público, a distintos profesionales e insertos en cada uno de esos espacios. ¿Las personas que quieran participar deben inscribirse, de acuerdo a la sala que les interese? Sí, hay una preinscripción online, y si no se inscriben, igualmente pueden asistir, no hay problema en eso, no es excluyente de la preinscripción, sí lo necesitamos para tener un número estimado, obviamente, de asistentes, que bueno, los links están dando vuelta en las redes de la facultad. Por último, profesora, recuérdenos día y horario de estas jornadas. El viernes, a partir de las 16.30, es la acreditación, después se hace un acto de apertura con autoridades de la facultad y de la universidad, y inician cada una de las salas, hasta las 9 de la noche aproximadamente, y donde se va a hacer un cierre cultural. Carolina Esturniolo, entonces nos compartías los momentos y los detalles y pormenores de lo que va a ser esta duodécima jornada de ciencias agropecuarias, que se vienen desempeñando ya desde hace mucho tiempo en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Fueron interrumpidas durante los dos años de pandemia, pero ahora han retomado su curso normal. Se va a dictar en más de nueve salas simultáneas, y van a poder participar, como bien ella dijo, tanto estudiantes como docentes y profesores de la mencionada disciplina. Vamos a trasladarnos ahora hacia la Facultad de Ciencias Humanas por un nuevo curso de capacitación. Vamos a hablar del Departamento de Letras a cargo de la docente Anaí Eskineyer. Malvinas, Literatura y Memoria, es el título de las jornadas de capacitación que se van a desarrollar también la próxima semana. La escuchamos. En principio yo participo del proyecto también y de la coordinación de esta formación, pero también desde mi rol de directora del Departamento de Letras, digamos hemos planteado como política departamental la formación de graduados, o el intercambio, la conversación, digamos así como graduados para que no suene esta verticalidad que en realidad no tratamos de romper eso, pero sí generar ciertas ofertas que permitan la construcción de ese diálogo, desde la formación más académica como también la participación en el propio consejo departamental. Y en ese sentido esta propuesta es muy bienvenida porque además es para nuestros graduados, para nuestros estudiantes también, que les interese para, como decía Silvina, también para profesores de primaria y es gratuito. Y no solo eso, sino que también es virtual, pero son en simultáneo, pero también habrá algunos que responderán en función de cómo también vamos generando la propuesta y el intercambio, actividades concretas o algunas pueden ser clases grabadas, porque ya hemos tenido preguntas y por ahí se ha interpretado esto de la simultaneidad como presencial y en realidad toda la propuesta es virtual. En ese sentido está pensada para los profes que trabajan, no solo de letras, aunque allí está enfocado para nuestros graduados, pero también para profes de las ciencias sociales, de las humanidades en general, historia, geografía, que les puede interesar esta temática, que me parece que puede ser interesante para ellos también. Cuando se habla de literatura, Malvinas y memoria, ¿qué aspectos se analizan o qué otros conceptos aparecen? Bien, bueno, nosotros nuestro objeto de estudio de interés es la literatura, entonces desde allí la literatura siempre, sobre todo desde Malvinas, ha permeado con lo que supone la guerra, ha permeado a problemáticas que tienen que ver con nuestra propia construcción de identidad, de nación, y Malvinas se ha hecho cargo desde las obras fundacionales que son contemporáneas a la propia guerra, se ha hecho cargo de las contradicciones, algunas contradicciones más fragrantes, otras más implicadas, que tensionan nuestra propia construcción de ciudadanía y de nación, desde ese eje que hace, o desde esa problemática vinculada a la heroicidad que en algún punto supone Malvinas, pero también lo que supone la vergüenza, el terrorismo de Estado, la tortura, y en ese sentido decimos educar en literatura, es educar en memoria, desde el tópico de Malvinas, y memoria pensándolo en esa recuperación de la memoria colectiva, pero la memoria que también tensiona estos modos más estereotipados de hacer memoria desde ciertos discursos oficiales en la propia contemporaneidad de la guerra, pero que también va atravesando, Malvinas cumplió 40 años el año pasado la guerra, entonces, en esa genealogía que supone las series de la literatura, también construye un diálogo, una interpelación con otros discursos, con otros discursos sociales, y desde ahí también se va resignificando nuestra propia identidad como ciudadano, y nuestra propia identidad como nación, nuestra propia identidad de qué recuperamos del pasado, y una cuestión clave que trae Malvinas, que es cómo narrar el pasado, cómo narrar el horror, o cómo no narrarlo, digamos. Literatura, Malvinas y Memorias, tal cual los conceptos, y uno de los ejes temáticos que van a tener estas jornadas de capacitación, acabamos de escuchar a quien es la docente coordinadora del Departamento de Letras, a Nadia Skinner, vamos a hacer lo propio ahora con Silvina Barroso, una de sus docentes, de las cuales va a estar ejerciendo también un poco la coordinación de estas jornadas de capacitación. La escuchamos a Silvina Barroso. Este curso, nosotros lo comenzamos a pensar desde el equipo de investigación, somos un equipo que trabaja el vínculo literatura y memoria, fundamentalmente, y memoria política, vinculado con los procesos y las prácticas de memoria en una cultura post dictadura, con todos los núcleos teóricos que involucran esas definiciones. Pero, a su vez, este equipo es parte de lo que en 2015 fue la convocatoria Malvinas y Universidad, y ahí es donde comenzamos a trabajar Malvinas. El año pasado se cumplieron los 40 años de la guerra, y en ese contexto nos empezaron a convocar de otras universidades y de otros espacios, porque, fundamentalmente vinculado con las letras, porque reconocen que en la Universidad Nacional de Río Cuarto hay un equipo que trabaja el vínculo literatura, Malvinas y memoria. Entonces dijimos, bueno, tenemos que proponer un espacio de posgrado, fundamentalmente para nuestros graduadas y graduados, que están ejerciendo en la escuela secundaria. Sabemos que Malvinas es una temática que se aborda en la escolaridad, tanto inicial, primaria y secundaria, en algunas instituciones vinculadas con la efeméride, y en la otra forma, parte de la propuesta curricular, que es un poco el trabajo que nosotros hicimos. Nosotros nos propusimos en su momento, en 2015, y lo seguimos trabajando hasta el 2021, que nuestro proyecto se vinculaba muy específicamente a Malvinas, y poder instalar en la escuela secundaria, en la propuesta curricular, más allá del efeméride, la discusión crítica y densa sobre Malvinas, en tanto guerra y en tanto causa. Y, por otro lado, sabemos que la literatura es el discurso que ha abordado este vínculo desde el momento mismo de la guerra. O sea, tenemos prácticamente dos novelas que son contemporáneas a la guerra, prácticamente en su escritura, como es, bueno, los pichis ciego, que ya es un hito en la serie literaria sobre Malvinas, de Fowill y Cuerpo a Tierra de Firpo. Profesora, ¿quiénes van a poder hacer este curso y cuándo comienza? Bien, este curso comienza el 10 de agosto. Es un curso que está pensado para que lo puedan realizar quienes están trabajando en la enseñanza. Está destinado a docentes, preferentemente en ejercicio, de todos los niveles de la educación, inicial, primario, secundario. Por eso, especialmente, entre nuestros destinatarios pusimos maestras de grado que tengan un título otorgado por un instituto provincial, porque consideramos que también es una población, un segmento, que no está tan atendido en la universidad y que tienen mucho también para compartir con nosotros. No solamente nosotros ir como universidad a acompañar o proponer una oferta de formación, sino también aprender de ellos. Por eso, nuestros espacios de formación también están muy vinculados a un diálogo entre la práctica y los saberes que se construyen en las aulas de los distintos niveles y aquellas reflexiones más teóricas, más críticas, que nosotros podemos poner a dialogar ahí desde nuestro proyecto de investigación. Escuchábamos entonces a la profesora Silvina Barroso haciendo alusión a lo que es la memoria política vinculada con la literatura, tal cual va a ser el eje transversal de esta jornada de capacitación que nace fundamentalmente a raíz de los 40 años de Malvinas, esto es el año pasado, 1982-2022. A partir de ahí, a partir de ese año, comenzó a tejerse entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con otras casas de estudios del país, diversas jornadas de instancia de capacitación, tanto así también como de reflexión, acerca de lo que implicó la causa en Malvinas para nuestra soberanía nacional y también, obviamente, para lo que es su herramienta de trabajo, en este caso, la literatura. Volvemos en un segundo bloque con más información en Unirío TV Noticias. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV Noticias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La actividad se enmarca en el programa de comunicación y popularización de la ciencia que posee la Secretaría y aprovechando la estadía de investigación de dos compañeras de la Universidad de Murcia, vinimos a la escuela Fosheringham con un ciclo que inauguramos, un ciclo de cine en el cual proyectamos una película, luego un posterior debate y para terminar la iniciativa trabajamos con los chicos acerca de determinadas temáticas como por ejemplo el cambio climático, las relaciones interpersonales, todo a partir obviamente del film que se proyecta. ¿Qué significa para la Secretaría poder articular en este caso con una institución educativa del nivel primario? Articulamos con diferentes establecimientos educativos de todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, secundario, inclusive nivel terciario y otras universidades. Estamos en permanente contacto con ellos porque entendemos que en el marco de la comunicación pública de la ciencia la universidad debe salir a, digamos, atravesar sus puertas y vincularse permanentemente, en este caso con instituciones educativas, pero también lo hacemos con otras de otra índole. ¿Cómo ha sido la recepción de la escuela Fosheringham y de sus autoridades para con la Secretaría y toda la universidad? La verdad que la recepción es genial porque nosotros entendemos que nosotros no venimos con el conocimiento sino que venimos a aprender y en ese sentido es inmejorable porque los chicos se recopan, todo el mundo está pendiente y la UNI se hace presente en un lugar que a veces no llega y que sería muy útil que esté cada vez más presente y cada vez más vinculada. Veíamos entonces la proyección de la película se llevó a cabo en la escuela Fosheringham de nuestra ciudad. Vamos a hablar entonces ahora con su africiona, la directora del establecimiento Susana Álvarez. Es compartir con personas de otro país, son otras costumbres y aparte el comunicarnos por más que sea la misma lengua, hay cosas diferentes, entonces bueno yo creo que a los chicos les va a llamar la atención, se van a enganchar y bueno veremos a ver cómo nos va. ¿Cómo se ha dado este vínculo con la universidad y la posibilidad de traer esta propuesta a la institución? Bueno en realidad la que hizo el nexo fue la señora, la vicedirectora, la señora Angélica Galvano, ella nos dijo que bueno que había una propuesta que si se podía dar en la escuela y nosotros la escuela está abierta. Entonces bueno le dijimos que bárbaro y bueno la universidad presentó el trabajo a inspección y después de inspección nos notificaron a nosotros que había sido aprobado y bueno y abrimos las puertas. Para quienes no conocen la institución, ¿qué características posee la escuela Fosheringham? Nuestra escuela es una comunidad pequeña, tiene 130 chicos, hay dos turnos, el turno mañana y el turno tarde. En el turno tarde cuenta desde primero a sexto grado, en el turno tarde tenemos primero, segundo y tercer grado a cargo de una sola docente y bueno cuarto y quinto también una docente y en sexto si tienen la docente propia. Y en el turno mañana tenemos cada grado tiene su docente. Bueno, es una comunidad que tiene un equipo interdisciplinario que es la que nos colabora mucho con las cuestiones de los estudiantes, de esto de la inclusión, con esto de cuando los niños faltan, cuando tenemos que hablar con las familias, entonces la psicóloga, la psicopedagoga, la señora que también está a cargo de la parte de psicomotricidad, también nos dan una mano muy grande con respecto a orientar a las docentes para poder mejorar la tarea que tenemos que hacer. Y sí, tenemos muchos niñitos que están incluidos y para nosotros es una tarea que la hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Vamos a cerrar el segmento informativo del día de la fecha nuevamente con noticias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Vamos a estar hablando del CIAP, esto es el Centro de Investigación de Actividades por Sina, que dicta clases para escuelas de Argentina y de Uruguay en forma presencial y virtual. Charlamos con Viviana Lomelo, quien es una de sus coordinadoras. La escuchamos. Hoy se inicia la cuarta edición del curso a las escuelas agrarias y el CIAP de Argentina y Uruguay, así que estamos muy contentos porque participan 29 escuelas de Argentina y 3 escuelas de Uruguay. De Argentina esta vez convocamos a provincias como Tucumán, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, que no habían participado en otras instancias, así que abrimos la propuesta a otras posibilidades y a otras escuelas. ¿Cuál es la estructura que tiene esta capacitación? Bien, el curso tiene la posibilidad de que las escuelas participen de distintas formas, de manera asincrónica o de manera sincrónica. De hecho, hoy participan algunas escuelas que van a seguir el curso en el mismo momento. Pero hay otras, por distintos motivos, que luego siguen el curso de manera sincrónica. En este momento que se está realizando el curso, estamos haciendo la transmisión en una plataforma y también simultáneamente por YouTube, también se puede participar de esa manera, por la plataforma o por YouTube. Y también está la posibilidad de las escuelas que están cercanas a la Universidad Nacional de Río Cuarto que se acerquen para compartir entre varias escuelas el curso de manera presencial. En este momento hay dos escuelas, una es de Higueras y otra es de la Escuela de Agronomía de acá de Río Cuarto. ¿Cuáles son los contenidos que se fortalecen en estos encuentros? El curso tiene seis encuentros, tiene dos que va a tener que ver con los sistemas productivos en sí, con los comentarios y la transmisión de experiencias de Argentina y Uruguay en distintas facetas de los sistemas porcinos. Hoy va a ser sobre sistemas al aire libre, con las experiencias uruguayas y argentinas. En el próximo encuentro va a tener que ver con sistemas en cama profunda y confinamiento. Y después los otros cuatro encuentros que quedan van a ser para la utilización y la dinámica que tiene que ver con los sistemas de gestión que propone el SIAP de manera gratuita. Uno es de planificación, que es el de costo de producción porcina, simulación. Y otro es de control, que es el sistema de seguimiento de actividades porcinas. Esta dinámica con el uso de sistemas informáticos con los estudiantes del secundario es bastante atractivo porque ellos ya tienen incorporado todo esto y digamos que siguen una dinámica bastante cercana a sus realidades. Por lo tanto, la propuesta es que ellos lleven dentro de sus sistemas porcinos de las escuelas estos sistemas de gestión. Tal cual decía la docente Viviana Alomelo, comenzó hoy el primero de los seis encuentros previstos para estas instancias de capacitación, tanto presencial como virtual, para escuelas de la República Argentina y el hermano país del Uruguay. Nos despedimos, será hasta mañana entonces, con mucha más información. Tengan todos y todas una excelente jornada.